Señores, como hemos venido anunciando en la portada del programa, tenemos con nosotros la grata presencia del dominicano más famoso en las últimas horas de la República Dominicana, Rudy Leandro Gómez, alcalde de Villa Isabela, compa. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Y buenas tardes a todos los isabelinos de buena voluntad y de todas estas regiones, los demás municipios de la parte oeste, que se dan cita con este toque de izquierda de toda la tarde. Estamos a las órdenes, compa. Así es. Antes de entrar en materia, compa, yo tengo una inquietud vieja. ¿Qué trataron cuando vino el Consejo de Gobierno? ¿Qué usted solicitó para nuestro querido Villa Isabela? Ah, bueno, ahí hubieron algunos oficios que se los entregamos personalmente, algunos ministros. Porque los ministros compartieron con nosotros alrededor de dos o tres horas, porque el presidente llegó a las doce. ¿Dónde estaban ahí el grupo? No, no, desde las nueve de la mañana. Ya. Y ahí pudimos entregarle, creo que están comenzando a llegar los resultados, porque ya me dijo la tesorera que lo llamaron para el asunto de depósito de dinero de la pala. De la pala. Que fue una de las cosas que pedimos. Una retrocavadora. Y ya vinieron también los ingenieros del Ministerio del Turismo a hacer el levantamiento de la terminación del parque, que también el ministro me dio palabra de Gallero. Sí. El ministro del Turismo, que yo confío de que él va a cumplir con esa palabra, porque la palabra de Gallero es la palabra más seria. Sí, sí, eso es. Un gallero juega dos millones de pesos a la pala de un gallo sin ningún papelito. De boca. De boca. Así es. Que si uno lo niega, no hay forma de cómo hacerse lo pagar, porque no hay ningún papelito hecho. Así es. No sé, la palabra de Gallero es una palabra que la gente... ¿Qué por cierto cuando a usted no le gustan los gallos? ¿Diferente a sus padres, a tus hermanos? Yo, cuando... ¿Cuando muchachos sí? Sí, y no, y ahora cuando yo llego, que en él y Dios mío están topando los gallos, y me gusta verlo un rato. Ah, lo gusta verlo. Pero apotar a ellos no. No, no, no. A apotar no. Está bueno eso. Como para otra cosa que tengo curiosidad de saber, aquí se hizo recientemente la Mesa Local de Seguridad, Ciudadanía y Género. ¿Qué trataron temas fundamentales de Villa Isabela? ¿Cuáles son? Bueno, sí, se dejó instalada la mesa. Yo creo que el viernes tenemos... ¿La preside usted? La preside el alcalde, pero yo he destinado las ocupaciones y todas estas problemáticas que estamos elaborando el presupuesto del año que viene, que esto, que aquello, que por acá, he destinado a la vicealcaldesa. ¿A la vicealcaldesa? Sí, porque a la vicealcaldesa yo le estoy dando funciones. Ella también está en el Departamento de Medio Ambiente, sembrando árboles, sembrando flores, porque ella es muy... Oye, ese es el área de ella. Ese es el área de ella, sí. Esa es verdad. Entonces hay que abrirle espacio para que ella vaya trabajando. Pero estuvo muy importante la reunión, porque vino la viceministra del Interior de Policía. Sí, Ángela Jaque. Sí, y vino la gobernadora y estamos... Usted está frío con la gobernadora, compa. Ella lo quiere mucho, usted. Sí, no, el trabajo es el sello de cada quien, el trabajo que usted realice, sí. Entonces, ese día, ellos tuvimos esa asamblea en público y después ellos se reunieron conmigo y con algunos comunitarios en privado para tratar de asuntos que no se podían tratar en público, de la seguridad del municipio. Sí. De la seguridad del municipio. De la seguridad del municipio. Pero gracias a Dios, que aunque han pasado cosas curiosas en estos días... Ah, bueno, ahí está la mesa de seguridad. Sí, sí. Aunque han pasado cosas raras, por ejemplo, el robo de la camioneta, que no fue el robo. No, pero anoche hubo otro... O sea, entre el día de ayer y anoche, hubo un sabotaje al compartador de la basura. No. Sí, un sabotaje. ¿Un sabotaje? Llevé a la policía ahorita a hacer las afirmaciones. ¿Y qué le hicieron? Cambiaron los cables de batería y se estuvo a prender esta mañana cuando le dieron a prender. Ay, Dios mío. Eso es grave. Sí, muy grave. Sí. Y también en el parque central, donde están las jardineras, le prendieron fuego a los troncos de mango que estaban ahí. Y cayeron y rompieron las jardineras. Hicieron un... ¿Eso fue anoche? No, eso me dicen que hace varios días. Sí, hace varios días. Ayer, estando yo fuera, fue que me llamaron que quién era el que estaba, pero ya la policía tiene... Porque hay un ganadero que vive pastoreando ahí, que ya vio a la gente que quemaron esos palos. Porque es para hacer caibón. Ya. Ellos lo quieren hacer caibón, pero hicieron un desorden. Entonces van a tener que pagar por ese desorden. Bueno. A la soya, no, compadre. Bueno. Compa, usted fue requerido a la capital ayer. ¿Cómo le fue en ese viaje? Sí, o sea, a mí me requirieron para que fuera con los empresarios que solicitaron el permiso de los 25 jatianos de trasladarlo de distrito de Belloso a Etero Bondo, a la siena de Etero Bondo, que fue como originalmente el empresario César Batista, porque yo no conozco a Polanco. Conocí a don Pecio Polanco, que era el abuelo. El abuelo del joven. El que yo conozco es a don César. Porque yo le di un principio y le dije al general lo que había. Porque en esto hay que tener, aquí no hay nadie que haya enfrentado ese problema, el desorden de los jatianos que tenemos dentro del país que yo. Ahora, ¿quién los ha traído aquí? Estoy viendo, ellos han venido por el aire o en aviones. Ellos han venido por tierra. Sí, entonces, mire, vean. Esos son de los operativos que nosotros durante, cuando no había este director que está ahora, que sí vino a enfrentar la situación, no tenía que hacer esos operativos solos. Aquí para mantener la seguridad del municipio, porque nosotros tenemos siete playas, visitadas todos los fines de semana, y los inversionistas donde ven desorden y arrabalización no invierten cinco centavos. Así es. Sí, entonces, los empresarios fueron ayer y fueron interrogados. ¿Una comisión los recibió a usted de allá? Sí, sí, no, no, el mismo general. ¿El mismo general? Sí, el mismo general. Lee Ballester. Él no es general, es el vice almirante. El vice almirante. Sí, se pone bravo porque yo no sabía. Los marinos, ¿no? No, ayer fue que él me dijo. Sí, sí, los marinos. Él me dijo, dice, coño, pero tú has estado con los guayas, tú no sabes que tú me estabas degradando. Sí, entonces, vea, la verdad tiene que salir a progresar. Sí. Por todas partes. Yo le tengo una oficina ahí desde que estaba el otro director para que nos manden dos inventores que ahora me dijo que se iban a llegar. Sí. ¿De inmigración? Para que funcione inmigración. ¿Aquí en Elizabeth? No, en el ayuntamiento. Ya. Sí. Ahora, si ellos hallan otra oficina por otro lado y no la quieren tener ahí, bueno, bien, pero que esté. Sí. ¿Por qué esos empresarios fueron allá? Porque el chofer que le va a trasladar el 25 de chano que le prestaron a esos empresarios, que la mayoría tiene sus papeles legales, según me dijeron, el chofer le dijo que si no hay una autorización del ayuntamiento, y no cruzaba por ahí, porque el primero que agarra uno es Rudy y que, qué sé yo, qué, 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 qué. Yo estoy en mago, arreglándole el aire a la camioneta mía y me llama la secretaria que está ahí y me dice, mira, aquí está un señor, César Bastista de Terón, no quiero hablar con usted. Me pone a César. Digo, dígame, don César, le dice, mire, que tenemos un problema, que yo tengo una cosecha en sociedad con el nieto de Pecho y se nos está pidiendo, y si no, llevamos a esa gente, qué sé yo. Y digo, ¿cuál es el problema? Le dice, no, una autorización, para que ellos crucen por lo menos por ahí, que ellos van a durar dos días, en dos días nosotros terminamos eso. Pero estamos hablando de 25. Pero 250. ¿Y de dónde sale el 250? Un error de digitación, que en vez de 25, él le puso un cero y sale el 250. Bueno, 250, ni en un ingenio, usted lo va a ver junto. Es verdad. Ni en un ingenio, ¿eh? O sea, que el mismo general desde que vio eso, no, ya hay un error. Pero el de compas después dijo que no, que... ¿Quién es? El muchacho, el digitador. Ah, no, no, pues el muchacho... Yo creo que estaba loco. Sí. Y probablemente va a tener problemas porque el único pediente que quedó abierto ahí fue el de... Porque yo no vi que lo entero, rogué a él, ¿eh? ¿Cómo fue? Ahí lo entrevistó el mismo general. Ustedes no, yo no tienen el video aquí. Yo te... Sí. Sí, tienen que estar por ahí. Fue el mismo general que lo entrevistó. No, pero que aquí no hubo... Aquí hubo una entrevista, aquí en Villa Isabel. Ah, yo sí. Allá en el ayuntamiento. Ah, no, pues yo no... Sí, el mismo general. Vamos a ver, yo creo que tenemos ese corte ahí. Entonces, eso fue en el día cuando vino el general y ya en la noche él está diciendo... Él cambió la idea, fue. Él cambió la idea y le mandó eso a un... Eh... Sujeto que... Que era aquí y que estaba fuera del país pero que vive chismeando con una paginita de esa chismografía. Vamos a ver el video, como dice el jovencito. No, vamos a ver a mí siquiera no. ¿Por qué entonces usted no se dio cuenta porque usted puso 200 en cuenta? No, fue un error de dictación, güey. Ya después fue que salió cuando lo vimos en las redes sociales fue que ahí no dimos cuenta. Pero ahí a esa gente se terminaba con la cera y por el mismo que me vino se le volví. Sí. Eh... No, vamos a ver si llegan a la otra gente para que... ¿Y por qué entonces usted no se dio cuenta porque usted puso 250? No, fue un error de dictación, güey. Ya después fue que salió cuando lo vimos en las redes sociales porque ahí no dimos cuenta. ¿Y usted dice que esta es la primera vez que usted le paga un permiso? Sí, aquí no se le da permiso así a nadie. ¿Aquí se agarra ya? Sí. Eso sí. ¿Se va a estar seguro? Bueno, que estemos claros. Eso es para que usted vea. Aquí hay unos resentidos sociales que yo le he ganado tres elecciones una tras de otra y toda la batalla que han querido echar conmigo se la he ganado toda. Y la última que le gané fue por un error de una sentencia, de una acusación de difamación injuria y ya se la gané en la Suprema Corte. Está nublada a un sujeto de aquí que que trabaja ahí en el distrito escolar que es un bandido y que lo tienen como gente aquí en Isabela. O sea, lo tienen como gente algunos antisociales porque ese tipo ha hecho 80 mil diabluras aquí pero le dio una golpiza con una pistola ilegal a un hijo de un empleado mío. No, no. Una golpiza con una pistola ilegal a un empleado mío a un hijo de un empleado mío y lo llevé allá una condena de tres meses de cohesión un mes, diez días dormiendo en el suelo. Uy, yo creo que de allá para acá siempre va a venir humildemente a interceptarse en la sociedad y viene más soberbio y más violento. Ahora mismo Giné y Carlos Baigüena que era el abogado habían entrado en un acuerdo para ver cómo ya la familia cambió a Carlos Baigüena y puso otro abogado para que pida el juicio de fondo porque hay una pistola ilegal que fue con la que se le dio la golpiza y ese muchacho que tiene que ir a juicio de fondo obligado porque la ley de 36 sobre armas y porte de armas ilegales es de tres a diez años de casa y eso es que se la entregó a la policía. Sí, entonces pero él no está aquí no, pero no importa la familia quiere justicia en torno a ese caso la familia quiere justicia en torno a ese caso ahora ya no está Carlos Baigüena frente a eso ya no pueden ir políticamente y que se salen aquí que se salen allí ya hay otro tipo de abogado entonces volviendo a la temática le he ganado toda esa batalla este escándalo lo han originado esos resentidos sociales yo soy un hombre que doy media vuelta en el país entero y fuera del país nadie puede decir que yo en un favor que le haya hecho en ese ayuntamiento me ha dado cinco centavos nadie absolutamente nadie lo puede decir yo estuve en el aeropuerto diecinueve años donde hubieron gente que sacaron tres, cuatro fincas trabajando allá yo no saqué ni una yo pisé adentro caminaba arriba del oro y no se me pegó un pedacito de oro ahí y tengo cuatro años y siete meses ahí y seis meses haciéndole favores a gente que necesitan algunos que necesitan y otros entre grandes y chiquitos empresarios porque usted sabe que allá va todo el mundo que allá se registran todos los actos de venta se registran todo ahí y nadie puede decir que Rudy le hizo tal rebaja para que le dieran esto nadie lo puede decir que aparece uno que lo saiga y que lo diga y no tengo un primo ochenta trabajando ahí ni un primo ochenta tengo trabajando ahí que es lo que le explica esos antisociales que tenían y quieren ese ayuntamiento para cogerlo de piñata y que para quien llevase un pedazo para su casa conmigo no va eso porque nosotros fuimos ahí a poner un ejemplo de trabajo y hasta eso hay de hoy lo hemos venido poniendo que con la migaja y la chilata que llega ahí hemos hecho de todo hemos mantenido el pueblo limpio lo hemos hecho nos hemos echado todos los problemas del pueblo arriba con esa chilata que llega a ese ayuntamiento y usted sabe que anteriormente hubieron gestiones que tenían 10 familiares adentro cobrando ahí no puede decir uno solo un solo familiar o sea que me lo saque porque las nombres son públicas y están ahí en la página web del ayuntamiento Rodi vamos a vamos a en tono de este problema yo fui que le pedí al general que viniera usted fue pero yo se lo dije alante de él ahí si yo le pasé el corte yo fui yo lo dije alante de él cuando vino yo fui que le pedí que viniera y fuimos a tres fincas a tres fincas cuando llegamos a la finca donde iban a llegar los los supuestos artianos ella se demostró y estaba muerta la risa porque cuando ella vio como 20 usted te le dice ay carne pero aquí cada artiano iba a quedar una mata yo lo vi cuando lo dije en la finca de Robert ah bueno si fuimos a la de Robert Guerra también miren una cosa Dios sabe como hace su cosa porque los empresarios agrícolas y productores están en una incertidumbre porque estamos en un 100% de que esto hay que reorganizar este desorden de este año pero una mano de obra de 30 años ya que hay aquí en el sector de agropecuario y construcción con esta gente usted no puede venir a quitar de la noche a la mañana entonces quien va a hacer ese trabajo si el dominicano quiere estar encima de un motor en una esquina o en una banca o en una baile y no quiere bajar el lomo a trabajar entonces estamos de acuerdo bueno para no cansarle mucho el cuento ayer se tuvo una reunión con el ministro de agricultura el director general de migración y todo ese con ustedes yo cogí porque me invitó que cogiera inclusive el clave estaba para allá también que se va a hacer uno aquí con el ministro de agricultura y con el director de migración se va a hacer una reunión aquí que yo propuse que sean bellosos pero para que vengan los haitianos ilegales estar aquí no 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 el objetivo es porque el director sabe que es un el muñeco que hay en control y hay que debar a estarlo entero y volverlo a hacer porque el problema es que el presidente quiere que saquen 10 mil ilegales ellos se están sacando ellos se están sacando ahora bien ellos van a hacer una pre-relección de todo el que de una manera u otra entró legal o tiene algo legal en la mano para garantizarle la presencia eso se dijo delante de mí ayer y luego van a a a organizar su cuestión de que el sector agropecuario no se caiga porque con qué con qué come el país si dejamos caer el sector agropecuario hasta que se puedan ir sustituyendo la mano de obra por dominicanos que quieran trabajar o otros extranjeros que estén legal te oye pero entonces en torno a esta situación hubieron estos antisociales que quisieron aprovechar eso para desecreditarse mañana después del poder de Dios yo voy con una firma de abogado a ponerle la querella por difamación a injuria a cuatro personas que tienen paginitas de esa timografía que se pasaron de la raya de Villa Isabel de Villa Isabel que se pasaron de la raya y nos vamos a ir a los tribunales porque hay una hermana mía que me dijo que si había que gastar 10 millones de pesos ella lo pone para hacer justicia con esa vagabundería que subieron ahí hubo uno que subió que dijo que esos 200 se le hizo un carnet a 6 mil pesos en el ayuntamiento que lo subió a la página y tiene nombre la paginita tiene nombre pero ya lo imprimimos y en este momento está la policía la policía científica que ustedes cobraron 6 mil pesos por cada carnet que le dieron a los haitianos pero que los carnet andan rodando por ahí yo lo he visto ahí no, no pero él se está defendiendo como la la publicación dice los 250 haitianos pues está haciendo inventos mire déjeme decirle algo yo oí que a usted le dieron 3 millones por los 250 yo dije tengo un compadre rico yo hasta me río a pesar de que este mismo programa voy a tener que hacerlo a nivel nacional en varios medios de comunicación porque el honor mío y el de la familia mía yo tengo que defenderlo hasta con la vida si es necesario porque no es la verdad que después de yo oiga compadre la chilota que me paga el ayuntamiento a mí la pago yo de hora extra a piperos y a cosas para poder hacer el trabajo de limpieza el pueblo porque esos piperos no aguantan un mes para cobrar ni le trabaja a nadie por un mes es por el dinero que usted le da en el momento que yo trabajo hay ahí hay que darle el sábado y los domingos que yo trabajo los empleados están obligados a trabajar no están obligados hay que pagar para que hagan el trabajo los sábados y los domingos pero después de las tres de la tarde también los que se queden trabajando conmigo después de las tres hay que estar y le pagar compadre vamos a volver al asunto entonces lo que le quiero haber dicho es que gracias a Dios yo soy un hombre ya terminado usted no más se preocupa por una familia con niños chiquitos yo tengo cuatro hijos hay dos ingenieros y dos abogados que los tres más grandes en vez de yo darle a ellos mejor me llevan me traen ellos cuando vienen vienen cargados de porquería de cosas para darme si entonces que está en eso y no tiene necesidad pero ven acá pero si además yo soy un hombre que nací para servir y así tengo que morir sirviéndole a mi pueblo y a la sociedad para que un bandido un antisocial más nacido venga a coger el hombre mío para estar de vagabundo vamos para la justicia a partir de mañana y si que durante tres años yo ando viajando puestos plantas vamos a durar pero allá no vamos a ver la cara los que publicaron eso como para la cuestión de la publicación de los carnés ciertamente tienen el sello del ayuntamiento tienen la firma de usted porque yo he visto los benditos carnés es eso yo tengo voy para cinco años allá ningún empleado mío anda sin carnés la declaración que yo le di que yo con la firma mía con la firma mía le he renovado el carnés a cuatro, cinco, seis haitianos que ya la mayoría inclusive no están allá ahora están apareciendo unos carnés con firma montada ¿cómo con firma? montada o sea no no original porque es que la firma original se conoce y la que montada se conoce o sea que yo soy medio bruto con la tecnología o sea que usted no firmó esos carnés y se ve la cosa ahí pero que se ve porque el papel que es montado de la computadora a la vaina exacto eso se ve o sea se distingue cuando yo hablo de honestamente ya de eso tenemos como diez en la mano de esos carnés como diez en la mano porque se juegan andan muchísimo en villicilio no 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 eso no es así no es muchísimo tampoco no porque el digitador tendrá que responder sobre eso ahora yo respondo por lo que yo firmé porque el ejecutivo soy yo o sea que usted cree que el digitador tuvo que recoger no los que están originales los que están originales tengo yo que responder o sea el original usted responde no no yo lo dije ahí mismo a la cárcel pero además todos los ayuntamientos que tienen ese tipo de personalidad son un carnés y más horas aunque estén ilegales Roquelito tiene más de 60 en Puerto Plata y le dijo al mismo general dice mire los míos tienen un carnés del ayuntamiento y están trabajando allá o si no ustedes tienen que venir a recoger la basura ustedes pero son ellos Roquelito o sea Roquelito y se lo han respetado Rafaelito él tiene ilegales allá trabajando yo no sé si son ilegales yo sé que tienen el carnés del ayuntamiento allá ahora porque el problema pueden tener el carnés pero tienen que ser legales me imagino yo yo hoy dené ya a la gente de J2 y a la gente que está aquí que con firma mía o no firma vamos a agarrar todo el que lo tiene van a agarrar todo el que lo tenga por ahí que se agarran no pueden presentar porque de parte mía se va todo el mundo de parte mía se va todo el mundo ahora el que esté en proceso de regularizar hasta nosotros le podemos ayudar porque en eso viene una campaña que se está por eso me lo dijo el mismo general que se desbarató todo y desorden para comenzar hay muñecos de nuevo tratando de proteger la agricultura y los productores y también haciendo el trabajo de que todo el que no logre que lo metan en un contrato de trabajo tiene que irse para allá porque la misma ley dice claro un 80% dominicano y un 20% de extranjero pero aquí ahora mismo pero el 20% tiene que estar legal compa no, no lógico lógico estamos hablando de extranjero pero por ejemplo yo sabiendo a Villa Isabela como es usted de gente buena y va un amigo suyo y le dice mira yo tengo este anito que tiene aquí 15 años vino aquí chiquitico no tiene a nadie allá démelo una cosita al principio ajá en reuniones que se habían hecho con todos los alcaldes porque todos los trompezones llegan al ayuntamiento hay uno que da un trompezón y en vez de coger para el hospital primero coge para el ayuntamiento a ver si el ayuntamiento le va a dar 500 pesos le va a dar la inyección le va a dar eso sí entonces allá los ayuntamientos somos las cenicientas del Estado ahí nos llega todo y con una miseria que no da para pagarle el trabajo que debe de ganar un obrero porque son miserias los que los ayuntamientos pagan miseria totalmente y hay usted que hay que un hombre que hay seis días recogiendo desechos sólidos de que ganando siete mil ocho mil pesos el día entero cargando basura eso está poco pero lógico pero desgraciadamente los ayuntamientos la nómina tiene que estar aprobada en el presupuesto y si la nómina de un obrero de eso dice que ocho mil pesos usted no le puede poner nueve porque entonces va adecuada de la nómina si entonces creo yo que este ventajón va a traer algunas soluciones al problema agropecuario compas se trató delante de mi ayer y vi la según hablaba el ministro ¿tá bien usted cree que es aquí el problema? no hay problema está a nivel nacional usted salió por los doscientos cincuenta los doscientos cincuenta haitianos ilegales si porque usted sabe que a través de esa ratrería que por eso quiero que gane Trump que es el único presidente de los Estados Unidos que está diciendo que si llega va a controlar esa plaga de redes sociales porque es una plaga si porque se entran todos los suyos y todos los ratreros más nacidos y comienzan a hacer paginitas para estar inventando y haciendo desgracias y si por ejemplo yo no sé yo ni Facebook yo nada más se agarro un teléfono y llevo alguna llamada yo no jodo con nada de eso algunas veces cuando se ponen a joder son los amigos de la calle y algunos muchachos de allá que saben joder que me dicen mire subió esto esto aquello que me lo enseñan pero yo no jodo con nada de eso Trump dijo que iba a ponerle control que iba a mandar a legislar al congreso de los Estados Unidos para controlar esa vagabundería usted oye y es precisamente porque cualquier antisocial viene y lo agarra usted comienza a desacreditar donde usted tiene 70, 80 años trabajando como un hombre serio si como entonces usted piensa que hay personas aquí en Villa Isabela que van a ser sometidos a la justicia no, no mañana hay 4 que van 4 si, si mañana van a y hay pruebas contundentes porque que problema que las redes eso es muy complejo es que la página que la página está registrada el nombre de hecho la página lo que agarramos que pudimos sacar pero Aneudi y Peralta no está ahí verdad no, no Aneudi es una estrella un muchacho sin desperdicio eso es verdad Aneudi no tiene desperdicio un nombre Aneudi es un nombre y hay otro amigo de él que es amigo mío yo le pedo cualquier cosa porque son amigos viejos que le estuve que dar hasta un apartamento cuando él andaba nataleando que no tenía nada no, pero Simón no tiene la culpa de nada de eso compa compa Simón no tiene nada que ver no, no, no 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 pero es amigo mío no, no no, no no, no borra lo de ahí borra, borra Simón también es amigo mío Simón pero la de otra persona entonces mire entonces los cuatro pero los cuatro son de Elizabeth si, no, no yo creo que conozco tres no, yo no sé porque espérese hay uno que dice que tiene una marcha tiene una marcha la única marcha que no va a tener un solo elefante caminando va a ser esa ¿cómo así? sí un solo elefante caminando en la calle él es gordo las ratas que le dicen déjelo ahí déjelo ahí no, las ratas que le dicen loco de los precios está convocando y que es una marcha ah, una marcha ese es mi vecino compa pero la marcha la voy a tener para Puerto Plata ¿cómo? si la marcha la voy a tener viajando para Puerto Plata conmigo porque allá no va a mover la cara en la justicia yo lo enseñé a respetar la dignidad coño de la familia seria coño en este municipio nosotros lo hemos dado todo por este municipio aquí la mitad del pueblo está levantado en tierra que eran del abuelo mío esa escuela donde se ha alfabetizado todo el isabelino padre Boji fueron 16 tareas que dio el abuelo mío en el 68 para que se hiciera esa escuela donada esa iglesia no está yendo todo el mundo ahora fueron 3 tareas de tierra que dio la familia mía los sucesores del teléfono para hacer esa cosa y las últimas 10 tareas las dimos para el parque en construcción ahí y así sucesivamente hemos aportado a este pueblo pero lo que pasa es que hay un mando de antisociales que han llegado y se han querido venir a meter el pueblo sin saber cómo ha llegado el desarrollo que hoy vive el municipio de Villa Isabel y entonces a ningún antisocial de eso nosotros como familia le vamos a aceptar vagabundería nos vamos a ver allí en los tribunales y según vayan saliendo otros también los vamos a llevar bueno es para que se termine ese relajo que hay mucha gente de esos que tienen paginitas que creen que son caraones que son o sea que no tiene que no hay ley oye en la dirección nacional de la policía hay un departamento que opera en todas las direcciones provinciales anticibernéticos o sea el equipo anticibernético si que son los que si ellos después que agarran eso ellos saben de donde sale del teléfono que salió y de todas las cosas ellos saben en este momento ellos están trabajando en eso lo que se le entregó esta mañana compa finalmente por asunto del tiempo tengo mi segundo invitado que tengo que hablar muchas cosas interesantes con él mucha gente dice en Villa Isabela que usted se ha quedado atrás en cuanto a las obras de importancia para Villa Isabela ah si esa es es una de las versiones de los resentidos que no han podido llegar ni van a llegar porque mientras yo esté vivo y los cuatro hijos míos estén vivos a esos resentidos le va a dar el trabajo llegar porque cuando yo no vaya que no estoy en eso ahora usted no va a pirar en el 28 usted no va yo soy un instrumento de destino el destino sabrá donde me llevan eso era lo que decía mi líder Joaquín Balaguer el destino sabrá donde me llevan pero a esos antisociales que pasaron como empleados subasteros por el ayuntamiento y nunca hicieron nada siempre están inventando ponme ahí el panteón que hasta ahora eso no es importante para ellos voy a decir la obra más importante que se ha hecho ahí es eso ¿cuántas voques? ¿cuántas voques? no, eso va a tener eso termina en 110 voques 110 pero ahora en este a esta altura ahora mismo está así si ya hay 22 enterrados en ese ya hay 22 enterrados de familia íbamos a enterrar a Miguel los otros días y se sanó ¿estás bien? ¿ya hay primo suyo? a Miguel no, pero él vivía no, no el jefe ahí el jefe el desgraciado le hace a todo el mundo menos de ahí no ya teníamos combinado lo que íbamos a tapar a todos los amigos de él sí pues yo lo estaba llevando no, estaba mal pero ya está bien gracias a Dios que ya Miguel ya está viviendo cerveza con nosotros ok, ok vamos a ver si nos vemos sí, sí pues sí compa eso es una obra importante eso es importante no hay duda mire ¿y cuándo va a terminar el matadero compa? bueno mañana 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 entra ellos están terminando algo ahí frente a la iglesia donde están los panaderos terminándole un pozo si ya para nosotros iniciar la terminación porque ya tenemos prácticamente el dinero de la terminación tengo a Josefina Núñez Ureña que me está llamando si esa chica me llama tiene que ser para algo bueno dígame ingeniera buenas tardes ¿cómo están ustedes? vamos bien Josefina Núñez Ureña un abrazo profe y un abrazo para Rudy Leandro Gómez así es gracias gracias hermana yo estoy llamando porque estaba preocupada con lo que le pasó pero gracias a Dios que salió bien así es así es Rudy no pierda su tiempo mi corazón gracias 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 mi amor un gran ser humano Josefina Núñez Ureña una estrella de los hidalgos pues sí ahora mismo vamos a tenemos aprobado el presupuesto participativo un millón ciento cuarenta mil pesos para la terminación del estadio de Dieguito el estadio de Dieguito si ya con todas las gradas con todos los dogados con todo si porque el coordinador de FEDOMO nos dijo que si nos ponemos a ponerle doscientos aquí doscientos allí no se termina ninguna que había que poner eso la una que se termine porque las otras obras administrativas la vamos ahí por ejemplo en este presupuesto tenemos la reconstrucción de la cancha frente al club frente al club la cancha de Darío Álvarez ah la de Darío Álvarez sí que estaba allí aquí en la iglesia vieja sí 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 tenemos la terminación completa con un nicho de 20 o 25 bocas de la abeja de cementerio de alguna grande con un nicho que le vamos a hacer igualito a este allá porque hay que ir pensando en el futuro con un nicho de eso para la comunidad cuando muera una familia o sea se le muera un familiar a una familia eminentemente pobre que no tenga oiga un caso grande sí y más cuando llega de repente así como el caso del muchachito que se mató antes de ayer hay cosas lamentables son cosas lamentables que llegan de sorpresa a la familia que le llega eso sí pero qué pasa que lo primero que van a tener que a qué hora es el entierro que a dónde lo van a llevar y si no hay un nicho hecho una cosa ahí hay problema eso es así sí entonces eso es importante porque los ayuntamientos llegan con qué hacer un palacio nosotros tenemos que hacer la obra que hasta donde no alcance los chiles que llegan para ahora así es sí entonces esos que dicen que no se ha hecho obra importante el mismo cementerio en la entrada usted si estaba lloviendo tenía que salir con el lodo aquí si estaba siendo seca con los zapatos embuevados sin embargo nosotros en esta administración le hicimos medio kilómetro de asfalto y le hicimos lo conté al cementerio municipal sí entonces hay una serie de cosas que hemos ido de dieguito los hallamos como un chiquero de chivo le compramos una tarea de tierra que se lo anexamos y también se ha reconstruido así sucesivamente a todos se le ha metido la mano gracias compa le agradezco compa la oportunidad porque usted sabe que lo único que yo me siento es la honestidad y no voy a dejar que ningún más nacido invente con eso ningún más nacido invente con eso ayer cuando los empresarios terminaron que no fue conmigo delante de mí era un coronel de investigación que lo estaba investigando lo mismo el pecho dijo no yo no conocí a ese señor hasta hace tantos días que me lo presentaron y fue fulano que me llevó allá porque tenía este atarejo y esto y esto o sea mire el general desde que vino aquí anduve las cosas se dio cuenta que eran chivos ahora lo que no se sintió bien fue con la actitud de este muchacho de digitador porque fue él que lo está interrogando el mismo director y le dice una cosa y después de la noche viene y graba otra quiera Dios que eso no le traiga problemas gracias Leandro Gómez que eso se tranquilice ya y cosas ya él está despedido del ayuntamiento se lo canceló hoy mismo día cuando el general vino aquí ya estaba ya estaba cancelado ya estaba cancelado si ay Dios pero venga acá y quien va a tener un hombre de esa índole además de esos muchachos se les había soportado allá 80 mil problemas allá van iban al ayuntamiento 5, 6, 7 cobradores diarios a tocar las puertas y las mujeres que trabajan en la tesorería que eran atracadores que iban algunas veces encarecados con una vaina atrás y se me va a un muchacho a cobrar que tiene el lío por todas partes gracias compa señores hemos conversado con Rudy Leandro Gómez sobre una temática que ha acopado toda la república dominicana creo que se ha aclarado lo mejor posible yo si puedo decir que yo llegué como si hubiera venido de una fiesta porque cuando me despedí ayer tarde de general me dice alcalde usted ni en sueños se va a imaginar la gente que me ha llamado a mí a hablar por usted es un hombre serio a mí me ha llamado gente seria óigase pero alto funcionario de la justicia y de y civil y de y de es que hay una que hay aquí de Elizabeth bueno esa habló ya yo no sé compa déjelo ahí y y entonces eh van a hablar por un bandido porque ellos saben que cinco centavos fuera de 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 cosas yo no se lo he cogido a nadie por ningún pero eh yo estuve en el aeropuerto compa y usted sabe bien que ahí cuando se podía cuando eran aeropuertos yo creo que en Villisabella todo el mundo está conteste de que usted por dinero de que van a vender un carnet por siete mil pesos no pero venga cabrón eso no a mí me dijo uno eh fue en tres millones yo dije diablo vos mi compadre no porque este no me lo grabó no porque yo le hice coro a eso que cuando eso vos baboso le digan que hay vaina con esos celulares me lo graben y que me lo traigan compa gracias tenemos que hablar señores con Carmelo José Diranzo Acevedo señores oigan quien viene para acá miren si esta entrevista fue buena ahora viene Carmelo José Diranzo Acevedo a Caco ay mamacita regresamos con él de una vez ay 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 ay